Qué suerte tiene ella de abrazarte por las noches De acariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunada, pero no se ha dado cuenta Tengo 15 años y me dedico a la música, soy cantante Voy a cuarto año de la escuela secundaria y por el momento soy la música Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte Bueno, mis papás, la familia de mis papás y la familia de mi mamá son todos músicos, o sea, todos tocan para el acordeón, la guitarra, el bajo, cantan y yo me crié en ese rubro desde chiquita que tengo videos y fotos que me subo a los escenarios con mis papás cuando ellos cantaban y después yo empecé a cantar como solista con pistas a los ocho años La verdad que fue todo como así, como salió y hasta el día de hoy todavía no había ninguna clase de canto Lo que sí, fui a dos años al conservatorio de música, pero eso es más en general También hice un año de guitarra, pero después, bueno, ahora lo dejé y por ahí suelo ver videos en YouTube o ciertos profesores que me hacen sugerencias pero cada día trato de mejorar más El año pasado empecé comedia musical, que es teatro, música y canto y bueno, también me ayudó a soltarme a bailar y todas esas cosas que me ayudan a la hora de cantar La verdad que soy muy amplia en géneros Puedo cantar, no sé, todos los géneros y me gustan todos los géneros pero por ahí, bueno, el que estoy haciendo actualmente mucho es la cumbia Antes hacía, empecé con un rubro mariachi pero ahora hago cumbia lento y el que me gusta más por ahí puede ser la cumbia, el cuartel, porque me puedo desarrollar más, mover Bueno, el año pasado en la pandemia se me dieron muchas cosas que por ahí nunca se me pasaron en la mente que se me podían dar que canté con, el principio del año canté con Rodrigo Tapari después por Vivos canté con Karina me dieron un video, también pasaron un video mío por Pasión de Sábado que es Canal América después con Jean Carlos, que hice la previa, canté con él también y también hice la previa para Ángela Leiva y bueno, ahora con Simón, que es un artista acá de Río Cuarto que nos juntamos para hacer este tema y a la gente le gustó mucho